El plazo de obra está planteado en 30 meses. Lo que nosotros decimos, como estrategia económica, es que con la preventa de palcos y plateas a 10 años, solo comercializando 3.500 plateas y 30 palcos, a 10 años cubrimos el costo de la obra, que es de 50 millones de dólares, como así también la adquisición de los terrenos vecinos. Sin comprometer la economía, sin endeudar al club, y en un polo totalmente opuesto a los 500 millones de dólares que puede salir otro estadio en cualquier lugar del mundo. Estas son nuestras etapas de obra, las planteamos en 12. Como decía recién, son 30 meses divididos en 12 etapas. ¿Qué nos permite esta planificación? Poder conservar la localía. Durante toda la obra podemos seguir jugando de local. Cuando las bandejas se acercan, como ven en la imagen 8, o en la imagen 11, en el esquema 8, cuando las 3 bandejas se acercan a las cabeceras, generamos un pulmón en la cabecera, reducimos un poco la capacidad, pero eso nos permite seguir jugando de local. Una cuestión de seguridad, cuando la obra se acerca, se arrima a la parte existente, tenemos que achicarnos un poco en la cabecera, pero nos asegura seguir jugando de local. Y en la última etapa hacemos el retiro de los palcos, que los palcos son una estructura liviana, una estructura metálica, liviana, que podemos retirarla en un receso de verano, siempre y cuando la planificación de la obra vaya según lo estipulado. Y eso nos permitiría jugar durante toda la obra, exista con este concepto, de local, conservar la localía. Planteamos una solución estratégica al tema estacionamiento. Lo que nosotros decimos es que tenemos que cambiar la cultura de querer llegar con el auto hasta el estadio. Todos los que vamos sabemos lo que nos cuesta salir o partir. Tardamos entre una hora y media o dos. Tardamos casi tres horas en cada uno llegar a su casa con su familia. Y eso lo tenemos que mejorar. Este proyecto plantea cuatro puntos estratégicos donde ubicar estacionamientos propios del club en terrenos que ya hemos relevado, para generar estacionamiento uno, dos, tres y cuatro.